Buenas tardes, buenas tardes amigos aficionados, sean bienvenidos a una transmisión más de otro partido particular de la serie correspondiente por supuesto a este torneo que ha organizado la alcaldía municipal que preside el licenciado por supuesto Alexander Batres Paniagua por supuesto le saludamos allá en la cabina María Wilfredo Majano, por supuesto es ingeniero y allá aparece también el licenciado Norberto Posada en logística por supuesto y la estrategia y luego acá le servimos y estamos listos y preparados con el profesor Jorge Girón que les habla y les saluda a Jorge Membreño para llevar la transmisión de este partido como repetimos gracias al gentil patrocinio de la alcaldía municipal que preside el licenciado Alexander Batres Paniagua escuchamos entonces antes del partido el saludo de nuestro compañero de labores, el profesor Jorge Girón bueno muy buenas tardes, buenas tardes ya nos encontramos una vez más aquí en lo que es el ministario de las termóperas para llevarle un tremendo partido hoy este domingo 17 de julio del año 2022 de este torneo que la municipalidad que preside el licenciado Alexander Batres Paniagua está llevando a cabo acá en este lindo y bello escenario como lo es el ministario de las termóperas un encuentro deportivo y esta tarde donde se enfrentarán el equipo club deportivo 11 millonarios con el club deportivo 11 estrella un plato muy fuerte dos equipos casi de la misma localidad este va a ser un derbi un clásico especial verdad para todos ustedes así es de que ya estamos nosotros acá como medio digital para darle cobertura a este encuentro futbolístico hoy esta tarde de ahí tenemos ya a Elvis Orellana, saludos ya vamos a llegar por allí y ahí está el canal Los Atleticos, saluditos ya así es de que sean bienvenidos cada uno de ustedes que ya nos están sintonizando a través de este medio digital y a toda nuestra linda gente que también está acá en lo que es el ministario Las Termópilas para presenciar este bonito juego hoy esta tarde Jorge Quiero saludar entonces en este momento a todos los que ya ayer comenzaron a la asistencia para ser locutores de radio y televisión al Instituto Nacional, ahí llegó Inmer Ernesto Paniagua, llegó Douglas Campos, Salvador Guevara, Stephanie Michelle y Lady Guadalupe, Merlin Carolina y Joana Beatriz como por supuesto Claudia Marisela y Lea Damari Serrano así como Alan Asensio, José Ortega y Guadalupe Nolasco y Nelson Francisco, ese apellido si me cuesta Uri Nix él es originario de Costa Rica y vive ahora en El Salvador son los nuevos alumnos, nuevos locutores para el próximo año 2023 se gradúan el 1 de diciembre Jorge Sí, la verdad que va a ser un grupo bastante fuerte pues primeramente Dios vea puedan algunos jóvenes pues ayudarnos acá en lo que es el canal Osatleco ahí está ya Ibarra, Guadalupe, vamos 11 estrellas así es de que inicia ya este encuentro futbolístico este plato fuerte acá en lo que es el ministario de Las Termópilas Atención ya, ahí está Andy por supuesto para hacer el saque de puerta Andy Ibarra, lo va a hacer entonces justamente de su pierna izquierda va a tocarla, por los aires el balón cae cerca de la media luna en territorio millonario saliendo desde atrás, atraviesa la internacional va corriendo a todo galope Franklin Bautista ya le quedó el balón a Andy repartió por la izquierda, aparece Madrid va a tocar la media vuelta, enganchó, se viene metiendo millonario atención, ahí está Ostequilla que trataba de meterse que buena forma Jorge Sí, la verdad es que el equipo de El Rosado que siempre está allí poniendo el sazón como dicen ya en la primera falta ahí tenemos a José Pacas dice vamos que vamos 11 estrellas allí está también el equipo de 11 millonarios con esta jugada muy peligrosa, balón parado está bastante cerca de la portería que defiende Andy Andy Ibarra, el portero titular del equipo de 11 estrellas atención, se va a cobrar el tiro libre a favor del conjunto millonario Salvador le va a pegar de pierna a izquierda gol, gol gol de millonario recién sacado el cafecito del horno y se cae de la taza al piso Jorge Sí, la verdad es que ya se abre en el primer minuto ya el primer invitado el gol está ganando ya el equipo de 11 millonarios con el marcador de un gol por cero que Zapatazo mandó hasta el fondo de la portería para vencer a Andy Ibarra que ya el equipo de 11 millonarios se está ganando con el gol uno por cero que favorece al equipo de 11 millonarios realmente un zapatazo que llevaba mucha categoría buen gol allí pues ya ganando el equipo de 11 millonarios atento, se va a cobrar entonces el tiro libre a favor del conjunto 11 estrellas le va a pegar de pierna a derecha balón por los aires cerca del área atención, podría tocar ese balón no pudieron cajonarlo hacia la portería la marca es buena del 11 estrellas se apresuran los delanteros del conjunto 11 millonarios lateral para el 11 estrellas lo estaba haciendo rápidamente ahí el mismo Oscar Orellana le cometieron falta será tiro libre entonces a favor del conjunto 11 estrellas aquí se va acercando el balón hacia la portería aquí si hay peligro hay peligro sobre la portería por supuesto de Elmer Alberto García el hombre que maneja bien la portería le va a pegar de pierna a izquierda potente disparo y llega todavía el millonario a sacar ese balón todavía en las riberas de la portería Jorge la verdad es que está haciendo un buen contraataque el equipo de el 11 estrellas está respondiendo rápidamente ya que se siente bastante golpeado con el marcador de un gol por cero que realmente es un primer tiempo donde habrá mucha sensación ya pues se ha abierto el marcador acá en lo que es el ministadio de las termópilas y eso hace que habrá un buen juego hoy esta tarde acá allá se va el ataque el equipo de el 11 estrellas buscando rápidamente el gol que le pueda la tranquilidad el gol del empate y allá hay un saque de banda que favorece el equipo de 11 estrellas jugador al suelo allá revienta el balonazo cae en territorio que defiende el equipo de 11 millonarios pero rápidamente allí buscando el balón ahí va mandando el balón hasta al sector derecho pero manda a un centro y aquí se viene escapando atención se viene metiendo con la número 5 con rechazo da media vuelta 11 estrellas finalmente llega a tocar por la banda derecha Luis Mejía quería mandar ese potente disparo hacia la portería cuando se encuentra en el encramillado jugador del conjunto del 11 estrellas allá le están dando una atención se acerca también jugador del 11 millonario ahí llegó Brian Correa a tratar de colaborar pero ya Andy Ibarra será el encargado de tocar ese balón ya lo hizo al rat de grama entregó allá donde está Luis Mejía reparte por la derecha va a buscar la forma de colocarse bien al centro del terreno de juego da media vuelta manda balón cerca de la portería cuando y García el arquero del 11 millonario presionó diciéndole dejámela por ahí pero estaba más listo el zaguero ya le pegaron en la rótula al jugador del conjunto millonario Jorge si la verdad es que muy buen arranque de este primer tiempo en estos primeros 45 minutos hay muchas emociones se acaba de salvar el equipo de 11 estrellas del segundo gol pero ahí estaba la buena intervención del portero también de Andy aquí se viene escapando nuevamente buscando el contragolpe moviendo el balón en el centro de la cancha que se viene escapando un jugador del equipo de 11 estrellas un poco más hacia el centro allá vamos a ver si manda el centro allá sale el portero García Don Elmer que siempre está en la jugada para defender el cuadro del 11 millonarios ahí tenemos a Ana Francisca Girón que está ya en nuestra sintonía a Rosy Ibarra 11 estrellas ánimo Andy ahí está la mamá de Andy apoyando al equipo de 11 estrellas bueno un saludo ahí para ti Andrés que dicen que ya le repararon la calle por ahí ahora se vamos a llegar el vehículo ya no vamos a ir a pie como íbamos de primero se va a entonces hacer efectivo el saque de puerta y abrió por la banda derecha buen cabezazo que está pegando el delantero del conjunto el 11 estrellas ahí lo estaba haciendo bien Selvin Sorto pero oportunamente salió el arquero mandaron la portería Jorge si la verdad es que sacaron de la portería al portero Elmer García pues no se entendió allí con su defensa y esto hizo que el delantero mandara un zapatazo pero le dio un toque sin dirección que pasó lejos de la cabaña que defiende el portero Don Elmer García allí estaba prácticamente vacía la portería pero se acaba de salvar el equipo de 11 millonarios por el aire cayendo el territorio que le corresponde a la 11 estrellas estaba tocando de primera intención repartía buen dominio de Miguel Flores abre por la banda derecha va acercándose a la portería cuando siempre el arquero se quedó con el balón García el hombre de la experiencia que habla o los aires el balón ahora en territorio de la 11 estrella nutrido y estrictamente estrictamente para las que padecen del corazón Jorge en este partido es bastante difícil si así como decía el comentarista vaya usted a saber una frase ahí se acaba de salvar nuevamente el equipo de 11 millonarios de patear ese balón de semi chilena como tú decías la verdad es que ni en las películas se ven estos toques si la verdad es que el equipo de 11 estrellas está atacando está buscando el gol del empate que le puede la tranquilidad al equipo de 11 estrellas que buen arranque de estos primeros 45 minutos Jorge ahí claro bueno no solamente divertido sino que dramático de principio a fin ya me imagino los últimos minutos como van a terminar se viene metiendo las 12 estrellas podría empatar en este momento porque viene con el dominio perfecto con Girón que viene avanzando grande San Carlos también llegaba Alexander Rivera viene en el centro no sé qué le pasó pero ahí estaba 12 estrellas juntaleando ese balón buscando la firma de donde aparece Oscar Orellana se cae el engravillado millonarios contestan reparte con en la búsqueda de donde se mueve Marayan Corea de toque muy bueno 11 estrellas reparte llegaba a tocar muy bien lo hacía también en la búsqueda de Walter Gómez balón que sale lateral que le corresponde al conjunto 11 estrellas lo hizo ya rápidamente Oscar Orellana balón que cae cerca de la media luna responde millonarios sacando el balón de la zona de peligro le queda 11 estrellas trataba Alberto Castro de dominar ese balón levanta la número 5 millonarios que reparte por la banda izquierda en el sector poniente da media vuelta no pudo sobrepasar pero ahí estaba Brian Corea dominando el cuadro millonario da media vuelta 11 estrellas que allá está salvador abre por la banda derecha va a llegar a colarse y ahí está llegando también Miguel Flores para tratar de mandar ese balón a la portería contesta la saga del conjunto del 11 estrellas le quedó ya al espigado jugador del 11 estrellas trataba de dar media vuelta ante la marca de un adversario y que bueno lo estaba haciendo Luis Mequilla le repartió al centro llegaba también Walter Gómez cerca de la portería rescata la saga del conjunto millonario de nueva cuenta se va metiendo el mismo Franklin Bautista ahora por el medio terreno la colocación magnífica que será yo creo que en el transcurso de la semana hubieran ensayado ese disparo si la verdad es que está teniendo un buen inicio de arranque este equipo de 11 estrellas hay muchas emociones aquí también la afición apoyando empujando para buscar el gol del empate y eso es muy bueno porque la barra también juega un papel muy importante ahí tenemos a Leonor Orellana vamos a Alexander Orellana hermano y ahí está ya pues haciéndose los comentarios presentes acá en lo que es este medio digital a través de Canal Osotreco les estamos haciendo también la invitación a todos los equipos que ya están por iniciar el campeonato de primer aficionado ahí estamos también siempre a la disposición a través de este medio digital para que puedan ser parte de nuestro servicio ahí hay precios accesibles ahí se pueden comunicar con el licenciado Norberto Posada con el ingeniero y nuestro amigo servidor don Jorge Membreño con el licenciado Wilfredo Majano y con este servidor Jorge Girón o también a la página de Canal Osotreco ahí tenemos a Oscar Rosales quien hecho el gol del millón dice ahí están preguntando Ernesto Solorza no vamos mi equipo de 11 estrellas si se puede bueno ahí estaba Salvador Ibarra que fue el anotador del tanto del 11 millonario va a correr entonces Alonso ya le va a poder correr hace el toque que él sabe ponerle la inyectó bien por elevación cayó en territorio le corresponde a los estrellas la pechola va a correr con ella repartió por la izquierda metió balón buen puntalazo pero ya llegó al territorio del millonario llegó a tocar la balón que sale lateral para millonario exactamente ya 11 minutos de la primera mitad del partido 11 minutos bien jugado bien trabajado y con un tanto a favor del millonario pero esto comienza a veces cuando le meten un gol a un equipo Jorge lo que pasa es que después se crece y empata el marcador si la verdad es que hay un buen inicio de estos equipos porque se conocen muy bien tanto como la estrategia de uno como la estrategia del horta ahí tenemos a Gilberto Ibarra como va como va Jorge quien va ganando Leonor Orellana el número 22 Alexander Ibarra usted puede vamos ánimo dice allí están siempre los comentarios a través de canal los atletos ahí en nuestra fanpage para que usted pueda compartir también ahí tenemos ya canales o treco en los seminarios al minuto uno el gol once estrellas cero dice atención se va a cobrar el tiro libre peligro para la portería de García que le pasó con compadre por eso no quiere golpearlo dice si la verdad era para demandar la portería si la verdad es que estaba bastante lejos de la portería pues si eso hace que se vaya muy desviado sobre la cabaña que defiende el portero Elmer García para los intereses del equipo de once millonarios ahí viene el cabezazo por parte del conjunto del equipo Alberto Castro de once estrellas abre por la banda derecha buscando a Orellana Orellana controla bien domina perfectamente viene el centro ahí le quedó el delantero del conjunto once estrellas atrás en cortito de media vuelta le quería mandar pero rechazaba y rápidamente Selvin Sorto palón que llega cerca del banderín de córner allá están bailando la la música pero a distancia viene saliendo de atrás millonario empuja ya había posición adelantada que le pasó mi niño así no le han enseñado si la verdad es que había un desprendimiento de un jugador del equipo de once millonarios pues ahí estaba el principal pues que lo encontró pillado en posición adelantada del profesor Sergio Alemán un buen árbitro ahí tenemos saludos de Guadalupe Ibarra saludos para Salvador Ibarra tío de Andy Ibarra atención se viene metiendo Orellana pero estuvo más listo Alonso Corea el hombre de la experiencia el cipote de oro le dicen lo del millonario allá lo quiere en donde vive y también aquí los querían Jorge es que sabe por qué lo quiere dicen que después de cada encuentro futbolístico cuando finaliza le da un exquisito y sabroso refresco ya me entusiasmó viene el cabezazo de la saga del conjunto millonario dispara lastimosamente se fue enviado del segundo palo de la portería que cuida Elmer García arquero del once millonario quince minutos quince minutos pichón el partido pichón todavía ya viene caído al territorio que le corresponde al conjunto de once estrellas tocaba de cabeza Luis Mequilla abre por el sector izquierdo viene la saga de millonario sacando el balón de la zona de peligro ahí por la internacional llegaba Franklin Bautista abre por la banda derecha balón que sale lateral para millonario 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 ya lo hizo y que bien estaba llegando Selvin Sorto maneja el balón ahí estaba quedándose Andy Barracón en el esférico tal parece que bueno yo creo que fue contingencial Jorge no sé si la verdad es que es una jugada muy premeditada el llamado ahí para el portero Andy Barracón o sea el portero puede salir con toda su garantía porque es una forma pues verdad de ser en algún momento parte de la estrategia verdad pero realmente deja una pierna muy alta sobre el jugador del equipo de once millonarios verdad desde que ahí llega el principal a llamarle la atención a Andy Barracón pues verdad pues se convierte como último jugador del equipo de once estrellas ahí el llamado la verdad que el golpe fue en la zona íntima y ahí cuesta son golpes bastante delicados Jorge porque incluso los médicos dicen que son tan delicados que si la persona está muy joven puede quedar en su tercer papá si la verdad es que hay una disconformidad también del jugador número 17 del equipo de once de once millonarios verdad realmente pues ya el principal ya ha pitado la falta ahí tenemos a Gilberto Herrera esa patada de falta Jorge los árbitros tienen que estar un poco más pendientes es correcto nosotros ahí hacemos el llamado pues verdad pues para los árbitros que realmente pues allí el principal en esta ocasión sí pudo verlo verdad así es de que ya se reanudan nuevamente las acciones ya va a caer el territorio millonario balón que está tocando los botines de Orellana hay una indicación ahí del árbitro el profesor Sergio Alemán recuerden ustedes que estamos llegando por una fina cortesía con esta transmisión gracias a al alcalde municipal licenciado Alexander que preside la alcaldía municipal de la población dice que el fútbol le apasiona pero más le apasiona la forma en que se hace amistad ya viene salvador tocó para millonario quería mandar ese balón fuera de terreno de juego y así fue será saque lateral a favor del conjunto millonario pero al final será para 11 estrellas salvador Orellana tiro libre no saque lateral ya vamos a ver entonces está llamando un poquito la atención con el gorgorito el principal está Orellana 5 de camisola es falta dice será sancionada con tiro libre a favor del equipo 11 estrella Walter Gómez balón que llegó cerca de la portería la forma en que llegó a sacar ese balón el portero Jorge si la verdad es que ahí estaba se quedó en segunda distancia porque iba un tiro directamente hasta donde se encontraba el portero don Elmer García para salvar y rebasar pues verdad los intereses de este balón y se está poniendo muy morrocotudo este grandioso encuentro deportivo pues que ha comenzado con una dinámica con un buen fútbol tesonero y eso hace que se vea muy bien este conjunto del 11 millonario o sea ya sale Andy hay falta que favorece al equipo de 11 estrellas le cometeron una falta a Andy Ibarra es coincidido árbitro más irregular bueno ahí se hacen los comentarios para nosotros solamente la verdad es que hay momentos vea que bueno ahí está haciéndole el llamado a ambos jugadores tanto como el equipo del millón como el equipo de 11 estrellas y eso es bueno porque si le llaman si son dos hijos tienen que castigar los dos por igual verdad entonces ya se cobró el giro libre allí está Orellana cerca del balón la cabecea trató de entregársela pero lo salió equivocado Ibarra allá viene a colocar el balón lo hace bien Brian Correa domina pero de nueva cuenta lo mandó Walter Gómez a la pelea a la garduña cerca del área de los 16.50 y ahí aparece Walter Girón y qué disparo más dificultoso digo dificultoso porque hicieron todo lo difícil Jorge si la verdad es que está haciendo un buen contragolpe el equipo de 11 estrellas está desaprovechando las oportunidades ha perdido ya como tres o cuatro ocasiones de gol y prácticamente ojalá no se vaya a lamentar el equipo de 11 estrellas en estos primeros 45 minutos realmente un buen juego a esta hora de la tarde muy emocionante tanto como las emociones del equipo de 11 estrellas como el equipo de 11 millonarios realmente la barra está jugando un papel muy importante y esta tarde se está metiendo desde muy lleno apoyando siempre al equipo de 11 estrellas el territorio del 11 estrellas viene a controlar Gualberto Gómez reparta por la derecha la cabeza de donde está Balonso Corea la pechola bajó al zacate el delantero del equipo 11 estrellas hace técnica también trata de cruzar el balón se viene metiendo como de lugar viene a buscar el centro pero le quedó a Salvador Ibarra balón que lo manda por la buena forma atención va a llegar ahí Miguel Gómez da media vuelta esquiva la marcación y un contrario viene el centro paso besando los dos parales de la portería que cuida Andy Ibarra muchacho espigado por cierto no tiene ni 18 años todavía ahí estaba Salvador Orellana se la regaló tranquilamente para hacerle un sorto que hace técnica ante la marca del zaguero del conjunto 11 estrellas va a llegar ahí este es el profesor la tarjeta amarilla para el portero Andy Ibarra bueno si yo realmente a la distancia se ve como que no pero el árbitro sabe lo que anda haciendo y la verdad es que con eso también lo pone como así un poquito a Andy entre la espada y la pared Jorge si la verdad es que quien sabe como voy a finalizar este primer este primer tiempo ya se hizo efectivo el tiro de vértice rechazaba el mismo Selvin contestaba la firma donde aparece también el delantero del conjunto millonario otro saque de puerta favorable entonces para el 11 estrellas para aquellos que están pendientes del tiempo y cuánto es el marcador 22 minutos de la etapa inicial del partido marcador 1 por 0 ganando parcialmente el 11 millonario tocó ya Franklin Bautista 4 en Camisola allá metiéndose también el mismo Miguel Gómez da media vuelta aguantó la marca salió ganancioso metió balón aquí está la oportunidad mi amigo qué le pasó no sabemos todavía están perdiendo ya vamos cuatro oportunidades Jorge que han perdido si la verdad es que más de alguna oportunidad irá a tener el equipo de el 11 estrellas para poder empatar este encuentro ahí tenemos a Lucas Ochoa quien va ganando dice se encuentra ganando el equipo de 11 millonarios es el equipo rosado fucsia ya cayó el balón ahí atención dijo el principal algo está señalando por supuesto y de nuevo bueno ya entró Min Meléndez creo que ya claro aquí viene ahuecando un delantero del conjunto de los 11 estrellas es por algo no sabe porque así porque así vamos a ver a quien tenemos en pantalla vamos a ver si lo podemos ver a distancia y todavía no podemos ver el que ha ahuecado Dios quiera se dé vuelta pero bueno fue difícil para nosotros si la verdad es que no podemos observar ahí el número de la camisola de quien habrá ahuecado me gustaría que en el futuro pues tuvieran también número en la parte frontal pero las cosas no son así se va a hacer efectivo entonces el saque de puerta lo va a estar Alonso Corea va a golpear ese balón por elevación la cabeza del delantero de 11 estrellas lo estaba haciendo muy bien Luis Mequilla le quedó a donde aparece el zaguero del equipo 11 millonario cruza balón tocó para Mequilla le quedó millonario repartió por la derecha viene la cabeza oportuna de donde estaba llegando el hijo Miguel Flores da media vuelta salió ganancioso libró el balón 11 estrellas viene metiéndose por el carril central pero ahí está Alonso que no deja pasar ni los mosquitos porque si la verdad es que es un defensa con mucha categoría un hombre de mucha experiencia por el que se tiene muy activo pues verdad jugando siempre en los diferentes torneos ahí se va escapando vamos a ver si se va a sacar disparos vamos a ver hay una defensa hay con esta ya son 5 oportunidades que el equipo de 11 estrellas ha tenido la oportunidad y ha tenido para ponerse en ventaja pero realmente ha desaprovechado todas las oportunidades que ha tenido atención viene el cobro de tiro de esquina por elevación pasado salió la saga la pierna salvadora de Alonso Corea no dejó que el balón se durmiera en la cabaña a toque de media distancia balón que sale de nuevo desviado muy adelante del paral derecho de la portería que cuida don Elmer García como le dice Jorge bueno es que ya tiene como más de 30 años verdad el juvenil que anda don Elmer y Lonchiva Alonso Corea son los más juveniles del equipo de el 11 millonario la cabeza donde se está moviendo Brian Corea atención y el toque y es que está presionando está presionando el conjunto 11 millonario y buen toque de Walter Girón el que no desperdicia oportunidades porque cuando le llegan llegan dice ahí se va a quedar entonces el tiro de vértice tiro de vértice a favor del cuadro 11 millonario Walter Girón el hombre espigado viene a tocar balón al centro la saga contesta todavía le quedó a Girón controla frente a la marcha tranquiliza da media vuelta la centra salió la saga del 11 millonario el del por supuesto Aumín Velázquez va con el balón del 11 estrella Domida la empuja va a meter el centro ahora sí con toda la presión del mundo salió la saga tranquilo había ley de la ventaja le quedó de nuevo al jugador del conjunto 11 estrella que llegó a picarla pero salió del terreno de juego lateral para el 11 millonario a cada momento se va cortando el tiempo 27 minutos etapa inicial del partido marcador siempre 1 por 0 favorable para los intereses de 11 millonario entonces les quiero comentar algo ya dentro de poco vendrán a oxigenarse y después de que toman oxígeno como que se crecen Jorge si la verdad es que será un segundo tiempo de mucha garra habrá mucha entrega pues ya en el segundo tiempo así como en este primer tiempo ahí tenemos a Ernesto Solorza nos vamos Andy no pierdas la calma a Guadalupe Ibarra cálmense 11 estrellas vamos ustedes pueden dice allá hay tiro de esquina que favorece al equipo de 11 estrellas tiro de vértice se va a cobrar entonces el tiro de vértice a favor del conjunto del 11 estrellas va a tocar atención le va a poner el galletaje como dice en el calor millonario manda ese balón 11 estrellas le queda para Salvador Orellana da media vuelta le quedó siempre al movimiento de Luis Viquilla reparte por la derecha da media vuelta Alonso que la pelea ya ha ido a mil a mil batallas y esta no la pudo ganar balón que sale lateral para 11 millonario será el cipote Coreas que va a cobrar entonces el tiro libre a favor del 11 millonario va a tocar va a ver con la vista donde se encuentra mejor ubicado su compañero de equipo ya lo hizo por elevación ahí le cayó al delantero del 11 estrellas la picó y salió era Franklin Bautista que al final dijo no la pudo dirigir hacia el terreno de juego ahí tenemos al peligrosísimo Selvin Sorto el hombre que es dirigible le quedó ya su compañero de equipo da media vuelta mandó al dominio de Edwin Ábalos repartió por la derecha va a tocar con el movimiento de Alexander Rivera mandó balón al centro va a trazar en cortito atravesaron la internacional Héctor Jiménez domina perfectamente Millonarios contesta Salvador Ibarra que se queda con el esférico adelanta el servicio le queda para 11 estrellas repartió por la derecha atención se va a meter de nuevo está la cortina humana de Alonso Corea Jorge si la verdad es que se está haciendo un buen trabajo en la defensa del equipo de 11 millonarios mandando balones hasta acá hasta el fondo y acá hay peligro pero logra recuperar el balón el jugador del equipo de 11 millonarios que rápidamente manda un balón por aire hasta los para ahí viene recuperando rápidamente bueno el principal no vio que el balón ya había abandonado la línea pero ahí dice que juegue aún todavía presionando el equipo de 11 estrellas buscando el gol del empate y hay un rebote que le vuelve a quedar al jugador del equipo de 11 estrellas un túnel que le acaban de generar el peligro sobre la cabaña que defiende Don Enver pero ahí la defensa que rápidamente está defendiendo acá Paya Spada mandando el balón hacia un costado para convertirse en saque de banda naturalmente era un plato para dos bien servido pero ninguno lo probó solamente lo vieron pasar le quedó el balón Alonso Correa que reparte por la banda izquierda en el sector poniente se va metiendo y buen toque que le puso Franklin Bautista pero desviado de la portería creo que en el transcurso de esta semana ellos tienen que ensayar el disparo al marco Jorge si la verdad es que pues hay un poco de sofocamiento por parte de algunos jugadores del equipo de 11 estrellas que realmente la desesperación verdad está haciendo que estén mandando algunos balones desesperadamente bueno hay un momento para que puedan hidratarse ambas escuadras y poder tener un poquito de oxígeno porque está muy fuerte esta calor que está haciendo acá en lo que es el ministerio de las termópilas ahí tenemos a Makamoto vamos 11 estrellas ánimo Alexander Alvarado Selvin Rosales vamos 11 millonarios ustedes pueden allí pues ya haciéndose parte de los comentarios que también están llegando a este medio digital ahí tenemos a Samuel Herrera vamos a ese millonario más garra eso es toda la actitud que hay que poner dentro del terreno de juego bueno la verdad es que ya me estoy arrepintiendo de haber apostado con Norberto porque no quiero perder mis 10 pesos pero ojalá que los muchachos a quienes le voy apuntando hagan las cosas mejor no digo que equipo es porque entonces no tiene sentido verdad será que Norberto se va a quedar con mis 10 pesos bueno realmente no sabemos verdad ahí tenemos a Samuel Herrera el tiempo es de ustedes tranquilos dice pues realmente pues ya cuánto tiempo va en este primer minuto don Jorge si claro tenemos ya le dieron un tiempo de oxigenarse una platiquita no estuvo mal yo sé que los jugadores del 11 millonario pues están hasta el momento no crean están contentos ciertamente pero cada vez que se se anota un tanto es como martillar o golpear el panal donde tiene muchas abejas entonces faltan ahorita largos largos pero mucho tiempo todavía estamos hablando de 55 minutos de juego pichón el partido todavía 30 minutos no son nada y para emparejar un marcador bastan minutos no son los jugadores los que los que van a hacer el trabajo claro el tiempo no cuenta sino que los jugadores el trabajo el empeño y la categoría jorge si la verdad es que ha hecho un buen trabajo tanto como la escuadra del 11 millonario tanto como la escuadra del 11 estrella realmente pues la primera oportunidad que tuvo el equipo de 11 millonario fue la que realmente está haciendo el daño al equipo de 11 estrellas ese zapatazo que no pudo contener Andy Ibarra pues es lo que la diferencia que está haciendo el equipo de 11 millonarios ya tocó el balón a territorio que le corresponde a 11 estrellas la pechola bajó al zacate atención se va a meter Walter Girón que siempre está presionando siempre muy oportuno para quedarse con los balones y mandarlos al espacio donde están sus compañeros de equipo balón presionado en territorio millonario balón que sale lateral para 11 estrellas ya lo hizo Orellana atrasó en cortito le quedó Alonso Corea remató de inmediato contesta siempre el mismo zaguero del equipo 11 estrellas domina ahora el 11 millonarios aguanta la marca le quitaron el balón ahí aparecía Selvin Sorto pero finalmente le quedó el balón le queda 11 estrellas recupera millonarios atención todavía siempre está saliendo Alonso Coreas ahí está dominando la custodia muy bien porque estaba Baptista también tratando la manera de ver cómo se le acaba el esférico pero dijo el principal que había falta y se va a producir entonces el tiro libre a favor del cuadro 11 millonarios ahí va a aparecer Alonso Coreas a golpear ese balón ya lo hizo buena la ejecución no pudo tocar la vejilla le quedó para el delantero lo estaba haciendo Walter Girón baila ante la marca de mejilla del 11 estrella golpeó con la izquierda de profundidad de ese balón el delantero Meléndez Osmin viene a quedarse con el esférico ya le tocaron la rótula y ahí sí duele y es peligroso Jorge sí la verdad es que un golpe bastante complicado para el jugador del equipo de 11 estrellas eso hará que tendrá una oportunidad más el equipo de 11 estrellas de rematar o buscar hasta el marco que defiende el portero don Elmer García para los intereses del equipo de 11 millonarios realmente un encuentro que está dejando muchas sensaciones ahí ya está lista y preparada preparada la mampara humana allí está ya listo y preparado allá al fondo podemos ver a don Elmer García el toque Dios mío Meléndez pasó muy adelante de la portería y yo pienso y sigo insisto insisto en que bueno sería no sé el profesor el técnico encargado de sus pupilos del 11 estrellas tendrá que trabajar en el transcurso de esta semana en los disparos al marco de larga distancia que se yo en volea que de cualquier manera que los técnicos saben yo de eso si no conozco pues es muy poco pero si pienso de que eso sería importante porque hemos visto digamos unas 7 o 6 oportunidades que las han desperdiciado y dicen que el tiempo perdido hasta lo son entonces no lloran atentos ahí está la saga de 11 estrellas sacando el balón de la zona de peligro Mejilla va a ir la marca entonces de Héctor Jiménez se adelantó servicio ahí está Luis Mejilla que no pudo quedarse con el esférico balón que sale Jiménez del 11 estrellas metió balón había la cabeza le dijo es una falta Alonso ¿por qué sería una falta entonces si venía con la cabeza Jorge? ahí sí me quedé sí la verdad es que no pude apreciar desde acá la falta que realmente pues hay jugador ahí le está mostrando al principal verdad la patada que le dejó de recuerdo el jugador del equipo de 11 minarios ahí tenemos a Guadalupe Ibarra Abel Parada que nos está viendo desde México dice un saludo para el alcalde Alex Batre Club Flores Pérez por Chulo ojalá lo expulsen dice ahí también los comentarios realmente un partido cuando está dejando muchas sensaciones de que hay peligro sobre la cabaña que defiende Don Elmer García pasó ese balón afuera si la verdad que pasó arribita hubiera querido un par de centímetros abajo porque allí estaba también Don Elmer defendiendo la portería del equipo de un seminario ahí tenemos a Ulises Caballero gracias por la transmisión saludos hasta Houston allá se va a ser efectivo el saque de puerta por elevación el balón ha caído en territorio de 11 estrellas ahí estaba Bautista llegaba a rechazar el balón Brian Corea balón que sale lateral para 11 estrellas va a buscar con la vista quien se encuentra mejor ubicado se acerca Orellana Salvador a ras de grama reparte de inmediato Bautista balón al centro fue terreno de juego el árbol por supuesto de nueva cuenta entrega para Salvador Orellana presiona 11 estrellas presiona presiona Salvador Orellana iba con balón dominado y ahí pues me pareció una falta bastante fuerte una marca ya antirreglamentaria pero bien tarjeta amarilla para jugador número 16 del equipo de 11 millonarios de quien se trata don Jorge para Selvin Sorto Selvin Sorto exacto ya Selvin Sorto lo pintaron de amarillo y está haciendo un buen trabajo lastimosamente cometió la falta a este jugador que iba con balón dominado que era Salvador Orellana y de eso se produce un tiro libre a favor del cuadro 11 estrellas atención ahí está Luis Mejilla que será el encargado yo digo a nivel de broma que el profesor Sergio tiene tamañas piernas esos pasos le quedan bien retirados Jorge va a venir el cobro Luis Mejilla de los 11 estrellas buena curva gol 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 de los 11 estrellas gol de Omin Belén de Jorge que forma de mandar ese centro para hacer un terrible daño buscar el cabezazo de este jugador número 7 que manda un cabezazo que bate los reflejos del portero don Elmer García si el marcador se pone uno para el equipo de 11 millonarios uno para el equipo de 11 estrellas se ha empatado este marcador y aquí sigue buscando el cuadro allá manda un manda hacia un costado para convertirse en tiro de esquina que favorece al equipo de 11 estrellas que está presionando al equipo del 11 millonario atención se va a cobrar entonces el tiro de esquina a favor del cuadro 11 estrellas va a tocar por elevación llega cerca de la portería el seguero contesta todavía le queda relegando la pierna delantero del conjunto del 11 estrellas cuando llegó a sacar la pelota a través de la internacional se está metiendo ahora el delantero del equipo millonario cuando salió a tocar la pelota y salió por la banda paralateral que le corresponde pero al final una falta que le conocieron al jugador del conjunto 11 millonario ahí está dando signos de dolor tarjeta amarilla para el jugador número 16 parece o 15 17 Walter Girón del equipo 11 millonario que yo aquel día le díame a Jorge pero le sacaron tarjeta amarilla al jugador número 15 del equipo de 11 estrellas sí a Alberto Castro porque bueno metió pierna fuerte lo marcaron y todo eso pero así son las cosas ya pintaron también de amarillo ahora sí va a gastar bastante pintura el árbitro principal en este partido dramático por cierto pero sumamente espectacular va a aparecer ahí está Edwin Ávalo a tocar ese balón le va a poner entonces la mostaza que él sabe ponerle tocó de pierna derecha peligroso porque podría meterse pero Andy Barra que ni lerno ni perezoso salió a debatirse con el delantero que quería empujar el balón le quedó para el 11 millonario de media vuelta mandó balón a buscarlo con Selvin Sorto viene el centro y qué buena forma de la saga de los 11 estrellas que llegó a tocar ese balón bautista para sacarlo de la zona de peligro todavía estaba latente el peligro ya viene el cabezazo balón que sale lateral que le corresponde al 11 millonario va a buscar entonces a quien está un poquito más cerca y está dando algunas indicaciones el árbitro principal el profesor Sergio Alemán porque Andy Barra se encuentra lastimado lastimosamente y no es solamente de la pierna ni de la mano sino que también se ve que el golpe lo tiene a la altura del pectoral y también en la zona donde está el cuello Jorge si la verdad es una falta que no se logró apreciar muy bien pero que ahí está el árbitro principal verdad Sergio Alemán que pudo detener la jugada en esta ocasión pues porque el balón salió hacia un costado para convertirse en saque de banda pues allí le están dando asistencia a Andy Ibarra portero del equipo de 11 estrellas el portero titular ojalá pues verdad no vaya a ser una lesión que lo puede dejar fuera de este encuentro porque es el portero titular del equipo de 11 estrellas hace un buen trabajo que realmente sale a jugarse el físico está siempre pendiente de toda la jugada sale a cortar sale a achicar y es un portero muy muy dinámico que realmente pues es una forma de hacerlo es su forma de salir achicar la jugada a cortar esa jugada que rápidamente pues vea puede darle un poco de salida también al equipo de 11 estrellas ¿cuánto tiempo falta para que finalice estos primeros 45 minutos desde el primer tiempo? un minuto con 30 segundos faltan para que termine la primera mitad del partido aquí en el mini estadio las termópilas de Osatrán Usulután El Salvador Centroamérica para todos los que nos sintonizan en diferentes partes del mundo ha de ser bonito estar en otro país Jorge si la verdad es que pues hay muchas personas que tanto como vienen y van algunos pues visitan algunos países importantes bueno es que todos los países somos importantes sin manospreciar ningún ningún país por grande o pequeño pues todos somos importantes hay salvadoreños que viajan a Guatemala a Honduras a Nicaragua a Panamá a Costa Rica a Belices ahí tenemos a México también a Estados Unidos a Canadá pues Pensilvania pues hay amigos que nos siguen a través de nuestra fanpage a España por ejemplo y otros países que realmente están siempre pendientes de nuestra fiel sintonía a través de Canal Osatleco ya se incorporó Andy Barra y claro ustedes bien saben mejor que a mí que el único que puede ser atendido en el terreno de juego solamente es el arquero hay ocasiones también que los jugadores que están en el medio pues la verdad los atienden pero es menor tiempo ya se va a hacer efectivo se va a reanudar el partido cuando solamente faltan ya técnicamente un minuto para que termine acá el partido de la primera etapa el control de vejilla viene saliendo desde atrás Jiménez contesta Meléndez que golpea a ras de grama adelantó el servicio Corea que anda cerca del balón lateral para once millonarios gracias al gentil patrocinio de la alcaldía municipal que preside el licenciado Alexander Patres Paniagua estamos llegando hasta ustedes con la transmisión del partido a través de la página de Canal Osatleco aplicación Facebook Live no se olviden representantes de todos los equipos que estamos a su disposición para que le vayamos a cubrir cualquier partido de fútbol sea segunda tercera división categoría primera segunda tercera que se yo y también la liga no federada así como también el papi fútbol estamos con todas las disposiciones y ya lo hacemos con todo gusto Jorge ahí tenemos a José Rodríguez dice un saludo Jorge entrevisten a Andy al final del partido soy Ovidio Ramos desde Houston dice que nos está sintonizando Ovidio Ramos a Berali Areva los saludos para el club deportivo once millonarios desde Pansilvania es lo que estábamos diciendo Jorge imagínate hasta donde llega nuestra cobertura en especial a través de Canal Osatleco ya se cobró el tiro libre a favor del conjunto millonario aquí salió Andy también sale el delantero bueno Walter Girón hizo todo lo posible Walter es que está haciendo la lucha y de verdad no se cansa yo sé que lo marcan Jorge pero siempre es de la lucha sí la verdad es que siempre hay jugadores que le ponen el mejor interés el mejor desempeño aquí hay ataque del equipo de once estrellas pero rápidamente logra recuperar el balón el equipo de once estrellas que está atacando allá está Alonso Corea que manda el balón hacia un costado allá sale pero se le escapa por la línea para convertirse en saque de banda que favorece al equipo de once estrellas allá Alonso Corea lo dejaron y aquí gol de once estrellas ahí está Jiménez anotando el segundo tiempo digo el segundo tanto a favor del conjunto once estrellas y por supuesto Miguel Gómez se lo acredita este segundo tanto Jorge si la verdad es que muy buena escapada del jugador del equipo de once estrellas por la banda izquierda logra mandar un zapatazo y ahí estaba que batieron al portero Don Elmer García y ya se convierte el equipo de once estrellas está ganando con el marcador dos por uno al equipo de once millonarios ya tenemos tres minutos de reposición con el tiempo perdido ahí está Andy Ibarra controla Salvador Ibarra el tío de Andy pero jugando con el millonario ahí está Miguel Flores también se multiplica Walter Quirón lateral para once millonario Salvador Ibarra el hombre de la experiencia y el dominio tremendo del balón ya lo mandó adelante y de nuevo estaba Gómez y ahí estaba el cabezazo del delantero del equipo de once millonario pero había hombre lesionado ahí en el área pequeña el área de los grandes acontecimientos cercano a la portería que cuida Andy Ibarra de once estrellas por ejemplo si la verdad es que está haciendo un buen trabajo el equipo de once estrellas también se ha sacrificado y eso hace que también pues este haya marcado este segundo gol en este primer tiempo y es que es un partido muy pero muy caliente un plato muy fuerte de esta jornada la última para ya tener los equipos clasificados para la siguiente ronda atención finalizó aquí la primera mitad del partido para los que no habían almorzado todavía para ver el final de la primera mitad ya pueden comerse la gallina porque descansen y después a ver los últimos 45 minutos que vienen para cerrar con broche de oro este capítulo del partido entre once millonarios y el cuadro once estrellas vamos a ver que dice Jorge el ingeniero bueno ahí nos está diciendo que nos vamos a quedar en línea en este preciso momento volvemos enseguida ahí nos vamos a quedar verdad con una pantalla de fondo así que regresamos para el segundo 45 minutos para el segundo tiempo vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Jegeré Gracias por ver el video 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 Vemos a Walter Poniagua Gracias por ver el video Ya que es el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para ver el video andた que le estaba haciendo el principal Sergio Alemán, ¿verdad? Ahí esperamos que se recupere rápidamente. Allá se reanudan las acciones, manda el balón hasta la portería, hasta el terreno que defiende el equipo del once millonario. Se viene metiendo el conjunto del once estrellas. Atención está Alonso Correa tratando de manejar el esférico para que no lleguen como Pedro a su casa a los delanteros del equipo. Once estrellas llegó a tocarla Meléndez y sacó el balón por un costado lateral que le corresponde al conjunto millonario. Va a estar la presencia entonces y una presión por el sector izquierdo viene a controlar el volante de contención del conjunto del once estrellas. Responde de inmediato la saga del once estrellas, todavía le queda el dominio del once millonario. Llegaba a buscarla Walter Quirón. La respuesta inmediata de Alonso Correa que llegó a tocar ese balón, pero le va a quedar entonces a Andy Barra. Por ahí los que decían en el comentario que salga a descansar Alonso Correa, yo creo que entonces le harían el favor al conjunto millonario. Sí, la verdad es que los comentarios pues acá se le dan también un poco de cobertura. Ahí tenemos a Rafael Elnison Barrientos. Saludos desde El Salvador, amigos. Bendiciones, dice, que nos está ahí sintonizando a través de Canal Los Atlejo. Ya le quedó allí al arquero del once millonario, a Walter García, el cipote de oro del millonario. Cayó el balón en la saga de media vuelta. Responde de inmediato. Sacaron del territorio de juego el esférico balón que le corresponde al once millonario. Y ahí aparece, por cierto, Miguel Flores, el encargado de sacar de manos. Lo hizo ya para su compañero de equipo. Le quedó al delantero del once estrella. Se cuelga del balón, Elber García, del once millonario. Buena la respuesta. Ya hizo el saque de puerta. Madrid Miguel que contestó. La buscaba en buena apariencia. Gualberto Gómez adelantó el servicio. Le quedó para el delantero del equipo millonario. Llegó la cabeza del zaguero del conjunto de once estrellas. Corría con balón dominado. Arnoldo Luna. Se va a colar, se va a colar el conjunto del millonario. Pero al final le quedó relegado en las piernas de Miguel Madrid. Mientras hay hombre lesionado, ahí en el sector oriente, cerca de la línea de Cal, línea divisoria, línea internacional, Jorge. Sí, la verdad es que una falta que el principal realmente no vio. Pues ahí se quedó la jugada muy corta. Y eso pues hace que en un momento dudara el principal. Y esto pues hace que en una segunda jugada, pues el jugador número 10 del equipo del once estrellas no le capitaba la falta a Luis Mejía, ¿verdad? El jugador del equipo de once estrellas. Ahí tenemos a él y Rodrigo. Saludos a todos los chiquillos del once estrellas. El mejor, dice, ¿verdad? Allá está el principal ya dándole el balón. Ahí la estrella. El balón al principal. Son jugadas que se dan verdad inesperadamente. Y eso hace que se vuelva a reanudar las acciones acá en lo que es el Ministerio de las Termópilas. Todavía peleando palma a palmo. Alonso Corea rebotaba el balón en 1 y 2 y al final le quedó ganancioso el delantero del equipo millonario. Pero salió a responder la saga del conjunto once estrellas sacando el balón de la zona de peligro. Era Madrid que siempre se multiplica. Viene a la cabeza siempre de Miguel. Viene a responder. Abrió allá la línea internacional. Once estrellas que maneja. La pechó Alonso Corea. La bajó al zacate. La mandó al sector izquierdo. Buscando a Bautista del once estrellas. Balón que sale. Lateral para once millonario. Ahí va a llegar Miguel Flores. Seis en camisola. Ya va a hacer el saque lateral. Lo hizo de inmediato. Viene saliendo Mejillas del once estrellas. La tocó para Jiménez. Para Luis Meléndez que no pudo quedarse con ella. Atención. Adelantó el servicio. Buscaba a donde estaba Miguel Gómez. Va a meter el centro y le quedó para Luis Mejillas. Meléndez. Osmin. Da media vuelta. La marca es buena. Está llegando Walter Girón. Repartió por la izquierda buscando a Meléndez. Meléndez. De siete en camisola. Se barre. Se multiplica. Le quedó el delantero. Del conjunto once estrellas. La tocó. Salió. Lateral. Para el once estrellas. Se va acercando cada instante. Ahí está Miguel Gómez de once estrellas. Que va a hacer efectivo el saque lateral. Pero en última instancia le va a corresponder a Carlos Orillana. El diminuto jugador. Pero que tiene velocidad y buena entrega. Ya le quedó el balón. Ahí estaba indicando. El ámbito principal. Que hubo por supuesto un empeñón. Pero no dijo nada. El ámbito principal. Y será saque de puerta a favor del cuadro del once millonario. Sí. La verdad es que. Un buen segundo tiempo. Con mucha dinámica. Con mucho fútbol. Con mucha categoría. Por parte de ambas escuadras. Aquí atacando. Se escapaba el jugador del equipo. El once estrellas. Hay una falta que le comete Alonso Coreas. Pues aquí ya ha pitado el árbitro principal. Allí le va a hacer el llamado a Alonso Coreas. Dice que ahí le puso la pierna. Y eso hace que haya una jugada peligrosa acá de parte del equipo de once estrellas. Bueno afortunadamente nunca se le ha degenerado un partido al árbitro. Ni a ninguno de los que ha venido a dirigir los partidos. Espero que también este incluso no es bueno. Porque se perdería entonces el espectáculo deportivo. Tan bonito. Tan fantástico. Y de verdad donde hay mucho dramatismo. Y mucho de que gozar. Viene el toque. Y un min mando. Un poquito más de empujón. Un poquito más adelante. Este balón hubiese llevado más peligro para Walter García Jorge. Sí la verdad es que no le pegó muy bien a la pelota. Llevaba un tiro pues. Pero no llevaba la etiqueta que realmente debió de haber llevado. Para generar un poco más de peligro sobre la cabaña. Que defiende Don Elmer Martínez. Portero del equipo del once millonario. Ahí aparece ya el balón cerca de las manos de Andy Ibarra. Lastimado pero no confiado. Por supuesto ya le va a pegar con la pierna izquierda. Territorio millonario. Está Corea buscando ese balón. Corre fuerte. O bien el toque de Miguel Gómez. No hubo una buena precisión para mandarlo a la portería. Walter García. El arquero estrella del conjunto millonario. No lo cambien. Aunque pasen 50 años. Ahí está Miguel Madrid. No pudo darle alcance. Luis Mequilla. Del once estrella. Viene controlando. Aguanta la marca de un contrario. Abre por la banda derecha. Va a salir con balón dominado. Bautista que viene adelantando el servicio. La regaló antes de Navidad. El delantero del equipo millonario. Era Walter Girón que cayó al engramillado. Encontronazo Jorge. Sí, la verdad es que una falta que se ya se estaba escapando. El jugador del equipo de once millonarios. Allí bajaron al jugador, a Girón. Y eso hace que se convierta en una falta que favorece el equipo de once millonarios. Está muy lejos de la portería este balón. Pero el buen zapatazo, el buen golpe que tiene en sus botines este jugador. El jugador del equipo de once millonarios que mira hacia la portería. Vamos a ver. El toque cerca de la portería. Atención, venía el millonario tratando de congelar ese balón. Viene a tocar, viene el centro. La saga contesta. Ahí le quedó ya para Luis Mejillas que viene a controlar. La elevó bastante para que no cayera en el territorio todavía del conjunto. Once estrellas y cayó porque llegaba Alonso Corea. A tratar de dominar el esférico y el ambiente. Allá le quedó el balón a millonarios. Atención, era Aguín Ábalos que estaba mandando por el sector izquierdo. Controla la pechola, bajó el zacate. Dio vuelta con ella. Aguín Ábalos mandó servicio al centro. La saga de once estrellas contesta. Le quedó ya para el toque donde va a llegar el defensa del equipo del once estrellas. Saliendo Bautista. Le quedó para Jiménez. Llegó a tiempo. Saliendo en la línea de fondo. Alonso Corea. Siempre tratando de quedarse con el esférico. Le metió la pierna. Le metió la pierna y ahora sí. Algo le pasó. O fue el zapato o fue la pierna, Jorge. Ahí las dos cosas. Porque dejó la pierna en el zapato del jugador del equipo. Sí, la verdad es que está teniendo un mejor encuentro el equipo de once estrellas. Que se ha volcado directamente a buscar el arco contrario del equipo de once minarios. Es una falta que favorece el equipo de once estrellas. Habrá una jugada de mucho peligro sobre la cabaña que defiende don Elmer García. Atento seguida el cobro. Luis Vejía del once estrellas a ponerle la izquierda con tranquilidad. Quería multiplicarse de media vuelta. Balón que pasa arriba. Del horizontal de la portería de Walter García. Arquero del conjunto once millonario, Jorge. Sí, la verdad es que está haciendo un buen contragolpe el equipo de once estrellas. Le ha ganado casi el medio terreno, el medio campo al equipo del once millonario. Está teniendo un buen segundo tiempo, un buen arranque. El equipo de once estrellas. Ya viene dominando el once millonario. Allá trata de escapar con el balón por el medio terreno. Todavía no ha llegado la línea divisoria. Lo pelean palma a palma. Línea de fondo Jiménez que del once estrellas trataba de sacar ese balón. Allá millonario se quiere meter a como de lugar. Venía el centro. Y va a tocar. Pero sacaron el balón de la zona de peligro. Ahí estaban tres saltando. Uno, dos del millonario. Y uno del once estrella. Balón que va en carril central. Madrid que llegaba a tocar ese balón. Y tal parece que no le pareció mucho al jugador del conjunto a Jorge Madrid. Y la verdad es que al final ahí ha caído uno al encramillado del once millonario. Fue contingencial, premeditado. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la temperatura es calidad internacional. Y lo que sabemos es que los dos cuadros están trabajando en una forma aflictiva, Jorge. Sí, la verdad es que los dos cuadros se conocen muy bien. Como lo dije a un principio, pues son dos equipos que se conocen a la perfección. Por eso es un clásico, un derbi. Hoy esta tarde acá en el ministadio de las Tremopilas. Peligro sobre la cabaña que defiende el portero Andy Ibarra. Ah, va a aparecer el toque de Alonso. ¡Arriba! Bueno, la verdad es que estoy viendo que Alonso Ibarra es el tío de Andy Ibarra, ¿verdad? Sí. Pero no creo que por un pirulín que le dio una mañana esté haciendo eso, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Bueno, lo están diciendo cómo va el marcador. Dos lleva el equipo de once estrellas, uno el equipo de once millonarios. Se va a hacer efectivo entonces el saque de puertas favor del conjunto once estrellas. Ahí aparece el cipote Andy Ibarra. Miren, simpático, sin vicios, esperando herencia y por supuesto que está estudiando ingeniería. Ya les voy a contar cómo lleva las notas. Ahí está Alonso Corea que no pudo cabecear hoy el balón. Ya le quedó para Walter García, arquero del once millonario. Lo hizo ya en efectivo por elevación, por los aires. Cayendo en territorio del once estrellas. Va a contestar ninguno de los dos. Allá dijo el principal, le tocaron el cráneo, la de hacer canciones y hacer poemas. Y de hacer las canciones para la novia. Pero al final se incorporó, será tiro libre a favor del once millonario. Aquí está la oportunidad para el equipo once millonario. Ya está por ahí Andy Ibarra haciendo más o menos un cálculo por dónde podría ir ese disparo al marco. Él ya está bien ubicado y dando las señales. ¿Cómo deben de hacer la cobertura? Atención, pasos más largos que da el árbitro. Tiene una buena estatura. Si yo los midiera, quedara más cortito, Jorge. Sí, la verdad, peligro sobre la cabaña que defiende el portero Andy Ibarra. ¡Viene el toque! Pegado le quedó en las manos. Sí, la verdad es que tiene tela de araña en los guantes. El portero Andy Ibarra le quedó pegado en sus guantes. Es ese balón, pues un tiro con mucha categoría que saca este jugador, Edwin Avalos, que es el jugador que en muchos peligros genera. Aquí se va estampando el equipo de once. ¡Gol! ¡Gol de once estrellas! ¡Gol! ¡Muy bien peleado! Ahí estaba este joven que ya ratos andaba queriendo hacer un tanto espectacular y lo hizo. Se trata de Alexander Rivera, Jorge. Sí, la verdad es que le han ganado todo el terreno de juego al equipo del once millonarios. Realmente se ha volcado más el equipo de once estrellas sobre el equipo del millón. Realmente un gol muy disputado que se escapa por la banda derecha. Manda un centro y nadie llegó. Solamente el jugador del equipo de once estrellas para empujarla y marcar el tercer tanto que le está dando la victoria al equipo del once estrella. Va a venir el toque, por supuesto. Ahí está ya listo y preparado. Le va a pegar y barra. Viene el toque. Adelante del segundo palo. Yo se los dije por una razón. No, no es así. La verdad es que si es el fútbol, no pudo mandarlo a la portería aunque le puso potencia, Jorge. Sí, la verdad es que un tiro de mucha categoría que también hay jugadores que patean muy bien el balón del equipo del once millonarios. Pero en esta ocasión pasó afuera de la portería que defiende Andy Rivera. Balón que va hasta un costado de la cancha que manda el balón Alonso Corea. Pues ya prácticamente se siente bastante el cansancio de algunos jugadores del equipo del once millonarios. Ahí saque de banda que favorece el equipo de once estrellas. Cuando un poco más hacia atrás manda el balón. Allá hay palmo a palmo pero sale más ganancioso el jugador del equipo del once millonarios que se está escapando. Allá sale el portero Andy Ibarra que siempre está jugando desde el físico y dando al 100%. Para mantener su cabaña y estar manteniendo este resultado con el marcador de tres goles por uno. Atención viene once estrellas. Va a controlar. Le quedó para Madrid. Tranquilo Madrid. Entregó para la marca del movimiento de Miguel Gómez. Allá le quedó solitario. Lo perdió el delantero del equipo once estrellas. Ahora sí lo va a corretear mi sobrina porque no metió el gol, Jorge. Sí, la verdad que mucha emoción estaban uno a uno. El jugador número 16, Alexander Rivera, estaba solo con el portero Elmer García. Pues lastimosamente le ganó el duelo el portero Elmer García que también es un portero de mucha categoría. Y salió a cortar la jugada que llevaba el jugador Alexander Rivera. Allí se hubiese puesto ya en ventaja el equipo del once estrellas. Habiera sido el cuarto gol, pero realmente le ahogó el grito de gol el portero Elmer García. Al jugador Alexander Rivera. Ya entró uno de los jugadores del conjunto once estrellas. Un hombre con mucha experiencia. Ayala, por supuesto, ya salió el balón lateral que le corresponde a los once estrellas. Un disparo que no hubiese perdido a la portería el tío Eduardo Alemán. Ni tampoco el tío José Cristian Chepón. Jugadores de calidad de aquel entonces y que venían desde allá de muy lejos a entrenar y a echarse grandes partidos. Walter García se quedó con el esférico del conjunto millonario. Por elevación venía la cabeza de Jiménez a pegarle con mucho dinamismo y entrega. Lo estaba haciendo Héctor Jiménez. Balón que sale lateral para once millonario. Atentos, atentos. Miguel Flores va a ser el encargado. Lo hizo ya de uno o dos. Jugaron. Le quedaba el once estrellas. Va a repostar de inmediato. Manda balón por elevación. Osmín Meléndez parece que ahí estaba con Gómez. Va a cabecear el balón. La saga contesta. Le quedó siempre el delantero del conjunto once estrellas. Cuando viene Jiménez y le va a pegar. Le va a pegar Gómez. Viene la mano. No la vio principal. Suelta disparo. Pero le llegó como pollito a las manos a Walter García. Por elevación viene a colocar la número cinco en territorio que le corresponde a la once estrellas. Viene al control del esférico. El esférico también le llegó a la cabeza del cipote Ayala. Viene a contestar. Viene de la cabeza de Madrid. Va a sacar el balón. Todavía no se decide. Va a salir ganancioso. Viene la pelea. Se cae uno y se cae el otro. Y le dice que se levante. Va a atención. Le va a quedar a la saga del millonario. Va a pelearla palma a palmo. La dejó pasar. Pero ahí la sigue peleando. La saga del conjunto once millonario. Viene avanzando. Grande zancada. Ahí va a buscarla. Ayala. Silencio. Por ahí Andy Ibarra. Del conjunto once estrellas. A quedarse con el esférico, Jorge. Sí, la verdad que Alonso Hernández tuvo la oportunidad de descontar en este segundo episodio. Hubiese acortado distancia porque hubiese marcado el segundo gol. El que le hubiera dado un poco de la tranquilidad al equipo del millonario. Que está perdiendo con un marcador de tres goles por uno. Ahí tuvo una gran oportunidad. El jugador número 19. Quiero ver. No. Sí. Ahí pues vean realmente una jugada que rápidamente desaprovechó el equipo del once millonario. Pero aquí no deja de atacar. ¡Peligro! Sobre la cabaña de Andy Ibarra que rápidamente manda el balón hacia un costado del juego del equipo de once millonario. Ya jugando con Ayala. Ayala levanta la cabeza. Manda el balón hasta terreno que defiende el equipo del millonario. Ahí recupera el balón Alonso Corea. Pero le deja un manotazo al jugador del equipo de once estrellas. Han pintado de amarillo a Alonso Corea. No creo que... Bueno, no me parecía al principio como que tenía tarjeta amarilla. Pero afortunadamente no la tiene. Y lógicamente pues ya va a continuar jugando. Pero es una falta. Yo creo que también Alonso es bueno. Es magnífico. Y no tiene mala intención. El problema es que está en una forma aflictiva. Está presionado. Y él no quisiera que su equipo millonario perdiera. Aunque todo lo tiene ya a estas alturas. Cuesta arriba, Jorge. Sí, la verdad es que está bien caliente este segundo tiempo. Y ahí encontraron en posición adelantada al jugador del equipo del once estrellas. A Miguel Gómez. Sí, Miguel Gómez. Ahí está Miguel Gómez. Bueno, lo encontraron en posición adelantada al jugador del equipo de once estrellas. Allá, balón que va cayendo territorio que defiende el equipo de once estrellas. Rápidamente recupera el balón Alonso Corea. Este levanta la visual allá hasta donde se encuentra Ibarra. Ahí estaba Ayala. Nuevamente le cae el balón en los botines. Alonso Corea, que este rápidamente manda el balón. Pero ahí está la defensa del equipo del once estrellas. Que aquí viene por un costado, recupera el balón. Y hay falta que favorece al equipo del once millonarios. Ahí está Alonso Corea, que va a mandar el balón. Hasta donde se encuentran sus jugadores allá en el terreno de juego que defiende el equipo de once estrellas. Ya tocó, millonarios. Estaba cubriendo la portería. Silenza. Andy Ibarra. Ni lerdo ni perezoso. Arriesga a su físico. Porque no quiere que le anoten un tanto. Que vaya en contra de su club deportivo. Once estrellas, Jorge. Sí, la verdad es que qué forma de salir, qué valentía sale a cortar la jugada del equipo del once millonarios. Que prácticamente hubiese sido un gol. Pero ahí estaba Andy Ibarra cortando esa jugada que prácticamente se queda con el balón. Y rápidamente le dio la salida al equipo de once estrellas. Aquí logra recuperar el balón el equipo del once millonarios. O sea, ha sido un bailoteo, pero ahí la buena intervención. En la barrida oportuna. Y qué forma de salir jugando el equipo del once estrellas. Allá hacia un costado derecho. Pero allí no se encontraba nadie. Y aquí viene jugando con el portero Don Elmer García. Que manda el balón hacia un costado. Pero como que están un poco dormidos ya los jugadores del equipo de once millonarios. Atento, se va a producir. Entonces se saque la tarjeta que le corresponde al once millonario. Y cuando tenemos exactamente ya 30 minutos en la etapa complementaria. A 15 minutitos. A 15 minutos para que termine el capítulo. Entre el conjunto once millonario y once estrellas. Se colgó Walter García. Ha caído el territorio que le corresponde al once estrellas. Ahí se va a multiplicar Andy Barra de pierna izquierda. Le entregó mal. Atentos. Pero ahí estaba la saga contestando. Sacando el balón de la zona de peligro. Miguel Gómez. Atención. Ahí va a buscarla. Miguel. El balón que sale. Lateral para el once estrellas. Es Carlos Orillana que ha tenido una tarde espectacular. Un buen estudiante, buen amigo. No es porque sea mi ahijado, pero es calidad de jugador. Ahí viene cayendo a la cabeza de donde está Meléndez. Atrasado en cortito. Da media vuelta. Ya va metiéndose por el carril central. Saliendo Jiménez desde atrás. Abre por la banda derecha. Va a llegar cerca de la línea en ese coro oriente. Y pasado estaba el delantero del conjunto. Del once estrellas, Jorge. Muy adelante. Sí, la verdad es que ya faltan unos trece minutos de este segundo tiempo. Ya está casi por finalizar. Y el marcador se mantiene. Tres goles para el equipo de once estrellas. Uno para el equipo del once millonarios. Que viene buscando acá. Mandando el balón hasta el medio campo. Levanta la visual. Ya le hacen un tunelito al jugador del equipo del once millonarios. Que reparte por la banda derecha. Allá se escapa el jugador número diecisiete. En su camisola del equipo de once estrellas. Pero le ganaron el balón. Y ahí están peleando el balón palmo a palmo. Allá por el costado izquierdo. Manda el balón hasta donde se encuentra. Allá el jugador del equipo Ábalos. Que prácticamente se está apoyando con Ibarra. Hacen una jugada. Y hay que hay peligro sobre la cabaña. Y vamos a ver. ¡Golazo! Bueno, hay posición adelantada. Hay posición adelantada del jugador del equipo de once millonarios. Habían dos, ¿verdad? Ahí estaba el mismo jugador del equipo, Edwin Ábalos. Y el jugador número diecisiete en su espalda, Walter Girón. Ahí estaban los dos jugadores que estaban adelantados en la fila del equipo del once millonarios. Y por eso ha sido invalidada esta jugada. Este hubiese sido el gol que hubiese estado esperando el equipo del once millonarios. Pero ahí sí viene escapando nuevamente. Vamos a ver ahora. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de once millonarios! ¡Por fin de tanto ir el cántaro al río! ¡Que por fin se quiebra! ¡Walter Girón! ¡Se anota el segundo tanto, Jorge! Hoy sí realmente despertó el equipo del once millonario. En la jugada que había sido invalidada, pues, vuelve a marcar el equipo del once millonario dos. El equipo de once estrellas tres. Y le sacaron una tarjeta al jugador número once, a Salvador Ibarra. Por haberle reclamado al principal Sergio Alemán. Estos últimos diez minutos que quizás hacen falta, Jorge, prácticamente son diez minutitos que van a ser de mucha importancia para ambas escuadras. Bueno, la presión por parte del equipo del once millonario y la presión por parte del once estrellas. Comienza lo bueno, comienza lo chispeante, comienza la temperatura. Se calientan los jugadores en el terreno de juego y se calientan los aficionados acá. Ojalá que no los calentemos nosotros, pues. Ojalá no haya garrajo en Cañaldi. Naturalmente se va a hacer efectivo el saque de puerta. Andy Ibarra ya tocó de pierna a izquierda. Balón en territorio del once millonario. Ya le quedó a donde va avanzando. Doran en San Caras, el mismo delantero, Gilberto Orellana. Herbert también, cerca de la portería. Y la pierna salvadora de la saga. Ahí estuvo, qué bueno lo hizo Ayala. Sí, la verdad es que hubiese sido casi el empate. Pero aquí se viene escapando jugador del equipo del once estrellas. Ahí se trataba de este jugador de Osmín Meléndez, que se estaba escapando. Pero la buena intervención de la defensa del equipo del once millonario. Ahí es jugador tendido del equipo del once estrellas. No sabemos de quién se trata. Aquí se ha... Pensaba al principio que era Jiménez, pero Jiménez lo estoy viendo allá. Y por allá ya se está levantando. Me parecía que era Orellana. Vamos a ver si es cierto. Entonces va a estar resentido y preocupado el santo compadre. Vamos a ver si es cierto, si a él le corresponde. Porque es Carlos Orellana, ¿verdad? En aquel bichito bosque, joder, respetándole. Allá se levantó entonces el jugador del conjunto del once estrellas. Y por supuesto, ya aquí dándole seguimiento al partido. Le va a quedar a la saga del conjunto once millonario. La pelea es buena. Da media vuelta a Miguel Gómez. Le va a quedar a la delantera. ¡Tuca! Se va para tiro de esquina. ¡Tiro de esquina! ¡A favor del once estrellas! ¡Aquí está la oportunidad, Jorge, para el equipo once estrellas! ¡Ya tocó! ¡Atención, balón que sale! ¿Y cómo da vuelta, García? ¿Qué forma de sacar el defensa? El balón casi a la línea del gol. El remate de cabeza que había sacado el jugador del once estrellas. Y en una segunda instancia, un remate de larga distancia, pues para convertirse en tiro de esquina. ¡Atención, se va a cobrar entonces otro tiro de esquina, tiro de vértice! ¡Le va a pegar ya con la pierna izquierda! ¡Ay, qué le pasó! No sé qué le pasó al delantero del once estrellas, pero la verdad es que hoy lo va a corretear la novia por su hipótesis. Tiene que buscarse otra, Jorge. Sí, la verdad que mucha emoción en estos últimos minutos de este encuentro entre el equipo del once estrellas versus el equipo del once millonario. Aquí se viene escapando el jugador del equipo del once estrellas, pero rápidamente logra recuperar el balón. Ahí le cae de rebote, pero rápidamente está respondiendo el equipo del once estrellas que manda, reparte el balón por la banda derecha. Allá se está escapando, hace una jugada. Y ahí hay un peligro sobre la cabaña, pero ahí estaba en posición adelantada el jugador del equipo del once estrellas, que rápidamente salió a portar la jugada del portero, don Elmer García. Saluditos especiales para Uri Díaz. Saludos hasta Houston, Texas. Bendiciones, mi hermano y amigo. Cuánta alegría hay acá en nuestro minestadio de las Termópilas, llevando este plato fuerte. Ya casi estamos en los últimos minutos de este grandioso encuentro deportivo. Y aquí el marcador se mantiene. Tres goles lleva el equipo de once estrellas. Dos lleva el equipo del once millonario. Atención, se va metiendo el equipo de once estrellas cuando... Bueno, la cobertura que hizo el once millonario por parte del jugador. Que ahí estaba llegando Arnoldo Luna a defender su cabaña. Y también estaba Walter García pendiente de la acción. Se va a cobrar entonces el tiro de vértice a favor del once estrellas. Luis Mejía será el encargado de ponerle la potencia, la gracia y el estilo que él sabe. Ya lo hizo por elevación, peligro, se corre. No llegó nadie delantero del once estrellas. Miguel Madrid haciendo siempre su trabajo en la zona defensiva. Va a llegar entonces a multiplicarse. Rudia ya la sacó balón. Le queda ya para donde está el toque bueno. Le metieron pierna al mismo Luis Cuesquilla. Pero al final indica el principal. Llama uno, llama otro. Y alguna indicación ya le está dando. Ya le va a sacar tarjeta amarilla. Y viene una y otra tarjeta. Y tal parece, tal parece que la discusión continúa, Jorge. Es tarjeta amarilla para el jugador número dos del once millonario que se trata de Naúl Cigarán. A él le mostraron la tarjeta amarilla y no a Alonso Corea. Esta pues es una apreciación de acá desde donde estamos haciendo nosotros cámaras porque le saca al jugador número dos. Ahí ya prácticamente está señalando el principal Sergio Alemán. No es tarjeta amarilla para Alonso Corea como se pensaba, sino para el jugador número dos que se trata de Naúl Cigarán para la escuadra del equipo del once millonario. Muchas polémicas, muchas emociones en estos últimos minutos de este gran encuentro deportivo. Luis Mejía, el delantero del conjunto once estrella será el encargado de ponerle la figura, el toque arriba, pero muy arriba del 7.32. No están aprovechando las oportunidades del conjunto once estrella. Ya solamente tenemos cinco minutos, cinco minutos y va a terminar el partido. Cinco minutos, cinco minutos bien vividos, bien gritados y por supuesto con un dramatismo de verdad, de verdad, muy candente acá en el mini estadio Las Termópilas de Osatrán, Jorge. Sí, la verdad es que ha sido un partido muy emocionante. Estos dos escuadras se respetan mucho, ¿verdad? Pero aquí viene atacando. Saca disparo que pasó arriba de la cabaña que defiende don Elmer García. Pero allá también al fondo podemos apreciar que allá estaba un aficionado que se lanzó porque allí había peligro porque había un niño atrás de la portería. Allá que defiende don Elmer García. Aquí se trata la manera de escapar. Jugador del equipo del once millonario. Pero ahí está la buena intervención y es el principal que es saque de portería que favorece al equipo de once estrellas. Marcador, tres para el equipo de once estrellas. Dos para el equipo de once millonarios. A tres minutos para que termine el partido en su totalidad. Yo no creo que don Sergio dé más tiempo porque dice, esto está muy caliente. Va a hacer que me queme cuando me quite los zapatos. Por elevación ha caído en territorio que le corresponde al conjunto del once millonario. Viene la marca. Le queda siempre a la saga del conjunto millonario. Ya llegó, la se da bella vuelta. Tocó para el dominio. Llegaba a buscar ese balón. El mismo Wilfredo Rosales. Ha caído, ha engravillado. Ha caído el engravillado y vamos a ver qué es lo que pasa porque este Wilmer ha caído. Le cuenta lastimado. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. La afición aquí está solicitando. Pero ya llegó Alonso y le dice, levantate, hipote, travieso. Le dice y se levantó rápido. Va a colocar ese balón Alonso Correa. La pierna derecha. Balón de profundidad. Ahí está. Allá la de media vuelta. Saca balón de la zona de peligro. No llegó a tiempo el saquero. Pero Luna sabía que ese balón había tomado una dirección para salir del terreno de juego. Alonso Correa se va a multiplicar. Lo hizo bien el once estrella. Y golpe franco de taquito. Lo hizo Alonso Correa. Le está haciendo técnica. Luis Mejía sacó el balón lateral para Millonario. Va a llegar entonces a buscar la forma de Naúl Cigarán al centro. Está Ayala. Pero salió Andibarra a quedarse con el esférico. Ya solamente falta un minuto. Un minuto para que termine el partido. En su totalidad. Un minuto de sufrimiento. Un minuto. ¿Sufrimiento para quién? Sufrimiento para todos los aficionados. Tanto de uno jugador como de otro. Dos equipos. En contienda territorio que le corresponde ahora. A donde aparece la saga del conjunto millonario. Lateraliza por el sector izquierdo. Allá va en la zona alta donde está el sector oriental. Lateral para once estrellas. Ahí se está incorporando Madrid. Está también Ayala. Pero aparece Jiménez. Y por supuesto Orellana. Ya sacaron el balón largo. Por cierto, la pelea es buena. Rudy va a contestar. Levanta alta la cabeza. Se queda con el balón. No llegó a tiempo Alonso. Mándese balón. Pero Naúl lo pudo retener. El delantero del conjunto del once estrellas. Ahí viene la presión del conjunto millonario. Está Luis Mezquilla. No la pudo cabecear. Le queda a donde aparece el jugador de once estrellas. Domina Luis Mezquilla. Atraviesa la línea de apuntos. Va a salir con balón dominado. Miguel Gómez. De ahí a sacar centro todavía. No pudo incorporarse. Balón que domina perfectamente. Sigarán. Jugador del equipo del millonario Jorge. Sí, la verdad que ya son los últimos minutos. Estos son unos minutos de mucho dramatismo. Acá en el ministradio de las Tremópilas. Acá entre un buen plato deportivo. Pues hay mucho partido todavía. Que bueno, son últimos minutos. Ya que prácticamente ya está casi por finalizar. Estos segundos 45 minutos de este segundo tiempo. La ventaja la tiene momentáneamente el equipo de once estrellas. Que está ganando con el marcador de tres goles por dos. Al equipo de once millonario. Solamente faltan 30 segundos para que termine el partido en su totalidad. Prácticamente no sabemos cuánto tiempo va a dar de complemento el árbitro principal. Sabemos que hay descuentos porque se ha perdido algunos minutos. Pero me imagino que esto todavía está candente. Ahí está el arquero Andy Barra. El hombre que tiene por ahí de 17 años aproximadamente. Ha caído en las piernas de los botines de Luis Vejilla. Del once estrellas. Ante dos todavía no. Hasta que reciben entre los hombres Salvador Ibarra. Que ya le ha ganado. Y se va a convertir entonces en tiro libre a favor del conjunto. Once estrellas. Para Osmín Meléndez. El hombre que le va a potenciar. Ya lo hizo. Y creo que no se pusieron de acuerdo. Allá cabeció el balón. Lo hacía bien para Arnoldo Luna. Balón que sale. Lateral para once millonario. Se va a aprovechar en este momento Wilfredo Rosales. Llegó Alonso. Llegó también. No hubo al final silbato del principal. Y aquí tenemos ya el cierre de los 45 minutos. Vamos a ver cuánto va a dar el árbitro de complemento por el tiempo perdido Jorge. Sí pues no hay y no los ha hecho todavía la señal de cuánto tiempo será de compensación. Ya han finalizado ya los 45 minutos. Ya este ya es tiempo agregado. Para ver cuánto tiempo habrá agregado el principal en este encuentro deportivo. Recuerden ustedes que estamos llegando por una fina cortesilla. De la alcaldía municipal que preside el licenciado Alexander Batres Paniagua. Por supuesto el hombre que le gusta el fútbol organiza torneos. Y por cierto con una sonrisa dice que sigue el fútbol. Yo no sé si voy a seguir dice. Por supuesto ha caído en territorio que le corresponde el conjunto millonario. Viene dominando el once estrella. Luis Mequilla domina perfectamente. En medio de tres filtró balón. Viene el filtro Miguel Gómez. Miguel que le pasó. Había posición adelantada. Todavía habían dos figuras en la línea. Creo que sí tenía la habilidad Jorge. Sí la verdad es que estaba un paso adelantado de la línea. Y eso hizo que el principal alemán fue invalidada a la jugada del equipo del once estrella. Caen los botines de Alonso Corea. Que siempre está peleando el balón. Recuperando para los intereses. Pero ahí la buena intervención de la defensa. Y aquí se viene al ataque el equipo del once estrella. Pero rápidamente responde a la defensa. Allá la manda el balón hacia un costado. Donde se encuentra el jugador del equipo del once estrella. Que rápidamente manda el balón hacia un costado de la banda. Y aquí manda el balón. Pero va a caer hasta las manos del portero. Elmer García que rápidamente manda el balón. Hasta territorio que defiende el equipo de once estrella. Ya por elevación al balón. Acá hay un territorio que le corresponde. El otro millonario. El primer millonario. Que le da el alcance al balón. Todavía el cabezazo. Lo hizo. Lo hizo. Pero le entregó con tranquilidad al arquero Alberto García. Arquero bien preparado. Con mucha preferencia para jugar fútbol. Ya salió adelante Salvador Ibarra. Atravesó la Internacional. Repartió por la banda derecha. Va a buscar a donde se encuentra. Por cierto. Gerber Orellana. Y ahí estaba llegando también. A quedarse con el balón para el lateral. Que le corresponde a las once estrellas. Lo hizo ya. Pero estaba así Garán contestando. Atención. Aquí está el descuido. Aquí está el descuido. Aquí está el descuido. Gol. Gol. De once millonario. Es una falta que se haya quitado la camisa. Antirreglamentario. Ahí está la tarjeta. Naturalmente. Ahí está la alegría de tanto que la tenía la alegría que Walter Girón al hacer el tanto y se emparejan las acciones, Jorge. Qué forma de empatar el equipo de once millonarios ya en estos minutos ya de compensación. No pudimos apreciar de cuántos minutos haya sido que haya dado el principal. Lo que sí te puedo decir, Jorge, es que ha sido un buen encuentro deportivo. Y donde ha finalizado estos segundos cuarenta y cinco minutos. Dos equipos que prácticamente se respetan dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego. Realmente los han dejado un sabor muy competitivo esta tarde de este grandioso encuentro deportivo que pudimos apreciar. Ahí los jugadores, pues, verdad, estrechándose. Que sabemos que dentro del terreno de juego son rivales, pero fuera del terreno de juego también siguen siendo amigos. Qué forma más espectacular de haber finalizado estos segundos cuarenta y cinco minutos. Un empate que sale para el equipo del once millonarios como una victoria. Mientras el equipo del once estrella se quedó con el deseo de quedarse con la victoria. Pero realmente, pues, pudimos apreciar el momento de ese gol que le da el empate al equipo de once millonarios para repartirse un punto para cada uno. Realmente han finalizado estos segundos cuarenta y cinco minutos. Porque estaban muy dramáticos, muy sensacional este partido, este encuentro que se ha llevado a cabo. Y ha finalizado también aquí en lo que es el mini estadio Las Termópilas, Jorge. Sí, claro, yo quiero apuntar algo que es exótico. Bueno, comenzó metiendo goles el once millonario y terminó el partido metiendo el último gol para el emparejamiento del pizarrón para que quedaran tres a tres el marcador. Y como tú decías, tú apuntabas un partido no apto para cardíacos. La verdad, la verdad, es un partido de una larga trayectoria donde en los primeros cuarenta y cinco minutos sí hubo fútbol, hubo entrega, hubo goles. Pero nunca como los últimos cuarenta y cinco minutos con ese dramatismo, con ese formato de juego, con esa entrega y con esa forma de llegada que hicieron los millonarios como también los del once estrellas. Y por cierto, destacados jugadores que hicieron un buen trabajo hoy sin quitarle méritos a ninguno de los jugadores porque todos pusieron su empeño en el terreno de juego, Jorge. Yo no sé si estamos ya para irnos, tú dices ahí cómo está lo que dice el ingeniero Majano. Sí, la verdad es que un encuentro donde nos deja muchas sensaciones, buen fútbol que prácticamente, ¿verdad? Ya están también por arrancar los equipos de primera categoría, aficionados, y eso prácticamente hace que esta tarde sea una tarde deportiva, un domingo que queda para la historia para estos dos equipos, tanto como para el equipo de once millonarios como para el equipo de once estrellas. Realmente un lleno acá en lo que es el graderillo del Ministerio de las Termópilas, donde también la afición ha hecho acto de presencia ya este día para degustar de este plato fuertísimo que ya pues han finalizado estos cuarenta y cinco minutos de este segundo tiempo con el marcador de tres goles por mando para estas grandes escuadras como lo es el equipo de once millonarios y el equipo de once estrellas. Bueno, nosotros llegamos hasta acá con nuestra transmisión. Espero que haya sido de un gusto y de un agrado para cada uno de ustedes. Y pues acá las palabras de nuestro locutor profesional, don Jorge Membreño. Bueno, sí, gracias Jorge. En nombre de nuestro gentil patrocinador, licenciado Alexander Batres Paniagua, alcalde municipal, por supuesto, de esta localidad. En nombre del ingeniero Wilfredo Majano, en nombre del licenciado Norberto Posada, director y propietario de Canal Posatleco. En nombre de Jorge Girón, haciendo cámara y por supuesto la narración y comentarios. Y quien les habla y les saluda Jorge Alberto Barrera Membreño, les decimos hasta la próxima, si Dios así lo permite, por hoy tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes.